Es que solo tú me quieres, me amas con esos besos transparentes de chocolate Amor, desde que estás aquí, en mi vida todo cambió Ha cambiado como no te lo imaginas Me siento feliz por ti y por mí Me siento feliz por mí porque solo tú hiciste crecer y creer en este corazón Solo tú me hiciste feliz Me dejaron botado, decepcionado, pero tú me amas Te amo tanto que no te puedo parar Karen Eres una mujer muy especial Me levantaste donde yo estaba Me cuidaste, me protegiste Me amaste como un loco enamorado Solo quiero besarte siempre, cariño mío Quiero estar contigo, protegerte Así como tú me protegiste cuando yo estaba abajo Ahora yo quiero estar contigo Desde que te vi, toda mi vida cambió Ha cambiado como una estrella fugaz Muy rápido Sabes que te amo mucho Eres una mujer muy especial para mí Te amo